AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Gracias por continuar con nosotros. Un interesante programa con el doctor José Roberto Bello, director de Novos, Centro de Innovación y Emprendimiento del UNIMED. Nos quedamos en el punto de la incubación de los procesos para ayudar a esos emprendedores. Luego, ¿qué sigue? En la universidad metropolitana queremos crear un incubador, un incubador universitario. Que goza de las mismas ideas, pero la universidad no es parte del negocio. Porque la universidad es una institución sin fines de lucro. Lo que vamos a hacer es un espacio en el cual quienes salgan de nuevo y quienes vengan del exterior, que estén buscando un espacio para desarrollar su emprendimiento, puedan tener una oficina donde arrancar, donde empezar, recibir clientes, buscar proveedores, desenvolverse ya en la vida real, pagan un alquiler y pagan por los servicios que reciben. Y duran, tienen una duración allí no muy larga. Eso es, debería ser año y medio, dos años. Máximo tres años en proyectos más complejos. Pero deben salir para darle espacio para que luego entre otro incubable. Exactamente. Tenemos seis espacios allí que aspiramos a arrancar este mismo año. Sí, y a propósito de eso, de los resultados. Los resultados al final, ¿cuál es la evaluación que hacen Novos desde el año 2014? No, nosotros nos sentimos... ¿Qué resultados pueden dar? Nos sentimos que nos acercamos a los datos estadísticos internacionales que hay. Nuestro rendimiento es como del 15%. La cifra que aparece mundialmente es cerca del 10%. Nosotros creemos que aquí es 15% porque no hemos medido la permanencia del proyecto hecho. El 10%, que habla internacionalmente, es la empresa que dura más de tres años una vez incubada. Es decir, tiene que arrancar y dura tres años. Y los rendimientos allí, los que llegan al final internacionalmente son muy bajos, es cerca del 2%. Ahora, en el caso de Venezuela, realmente los emprendedores en este programa los consideramos héroes. Porque tienen que vencer muchísimas dificultades, muchísimas. Y en realidad, un emprendedor venezolano creo que puede, digamos, pararse en cualquier lugar del mundo e inclusive poder dar clases de emprendimiento. Vamos a continuar conversando con el Dr. José Roberto Bello, director de Novos, luego de la siguiente pausa. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.